La pérdida de fuero para servidores públicos es aprobada, al igual que la exclusión del mismo titular del Ejecutivo Federal por el PRI estatal en Campeche, que apoya la posibilidad de que dicho fuero sea otorgado al presidente, puesto que él representa los intereses nacional. Así lo declaró el dirigente interino del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Castillo Pech. El presidente estatal tricolor puntualizó que aún existen las inconformidades por parte de otros partidos respecto al tema en fuero. Lo ideal es dar paso a la gran discusión nacional en lugar de desinformar a la gente. En ninguna parte del mundo el presidente de la república no tiene inmunidad jurídica. Los legisladores desde luego que han dado un gran paso, yo creo que esa es una demanda social en la cual desde luego el PRI se suma y apoya y respalda. Pero el presidente de la república pues desde luego representa el interés nacional como en muchas partes del mundo tiene inmunidad jurídica. Por otra parte Castillo Pech apuntó que los cambios y decisiones que han tomado el PRI son por el bien de la economía popular. En cuanto a un posible aumento del IVA en alimentos y medicinas, Francisco Castillo dijo no tener aún estatutos fijados. Ningún artículo, en ninguna línea, el IVA no está establecido en estos estatutos. Quiero ser muy claro, es un tema delicado que va a merecer toda, toda, toda la buena fe de las fuerzas opositoras. El partido no ha establecido en sus estatutos ni un no ni un sí. El partido abre la discusión, abre la discusión como tiene que ser. De verdad que en este país las decisiones unilaterales ya no pueden transitar. Un solo partido político no toma decisiones. Por eso está el Pacto por México. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión.